Hola a todos y todas, como sabéis hace unos vídeos os enseñé todas las muestras que tenía y que quería gastar y hoy vengo a enseñaros unas cuantas de ellas y hablaros un poquito de ellas no sé si lo grabaré en un vídeo, si lo grabaré en dos o como lo haré pero bueno voy a iros enseñando un poquito lo primero de todo es esta mascarilla facial de Facial Bell lo podéis ver ahí, de Natural Cosméticas es una de estas que te pones en la cara, de papel viene bastante humedecida, quedando incluso después bastante líquido te la tienes que poner en la cara, viene incluso con una tira para aquí, para una zona del cuello nos dice que es una mascarilla purificante para piel mixta de té verde, guingo, biloba y ácido hialurónico como veis aquí abajo trae para caer el cuello, lo que os decía era tirar aquí abajo y luego para atrás nos dice que refresca y reconforta la piel grasa con poros dilatados para que disfrutes al instante de una piel fresca y radiante innovador formato en tejido tisú, 100% algodón para una excelente adaptación a la piel y una rápida absorción de los principios activos ideal como tratamiento profesional de belleza espacial semanal y bueno nos dice el uso que hay que dejarlo 15 minutos y después de quitarlo hay que hacer como masajes para que se impregne bien la piel y entre bien cabe decir que yo lo usé, que me quedó la piel después de esto increíblemente suave no os lo podéis imaginar y me afectó la crema después bastante bien porque dilataba mucho los poros y cabe decir que suele decir mucho, cabe decir no sé por qué bueno que yo la recomiendo totalmente ya que os deja la piel totalmente lisa no se hace reacción como veis queda tal cual lo veis ahí en la cara de ella trae 30 mililitros, no se si lo podréis ver, a ver que lo enfoque ahí y ya os digo después de quitarla todavía queda húmeda yo me hice eso, un masaje después y aún así llegó un momento que no me lo sorbí y tuve que secarme un poco la cara pero ya os digo totalmente recomendable y igual me compro otra de esta marca bueno otra que ha acabado ha sido de IVR de cosmética natural, esta máscara purificante a la arcilla blanca y albio epilobium, no 38% natural, trae 15 mililitros a mi me dio, creo que es para 3 dosis pero a mi me dio para 2 veces y me quedo un poquito que lo usé para las manos, a mi no me gustó, dice, bueno os voy a decir primero lo que dice y luego os doy mi opinión, dice que limpia la piel profundamente, reduce los poros y absorbe el exceso de grasa se aconseja particularmente para pieles grasas y mixtas bueno que decir que yo tengo la piel de la cara grasa, aunque tenga el resto del cuerpo seco bueno, grasa no, yo la tengo mixta, por eso la utilicé me la habían dado en un encuentro de, en una beauty party de hace unos meses y tiene principios activos de extracto de epilobium bio, de acilla blanca, de manteca de careté complejo hidratante, dice que purifica la piel y elimina el aspecto brillante y bueno que hay que aplicar una capa de fina del producto sobre el rostro limpio dejar 10 minutos en caso de pieles secas o 15-20 minutos en el caso de pieles grasas y bueno ya os digo, yo lo utilicé un par de veces, lo dejé 10 minutos porque como tengo la piel mixta, 15 dije que igual era demasiado se me quedaba bastante pegado y cabe decir como veis sigo diciendo lo que cabe decir que a mi la sensación que me dejó después si fue bastante lisa no me abrió los poros en exceso pero si que me quitó un poco la brillantez de la piel lo que no me gustó es que me dejó bastantes rojeces y no es que me picara ni nada pero no me gustaba la sensación esa de que me dejara rojez por aquí por los pómulos tengo otros dos tipos para probar y os diré pero esta posiblemente no la vuelva a comprar otra que acabé es esta mascarilla facial de Fleet Fusion limpiadora y purificante cítricos había usado la de frutos rojos que os la había enseñado en otro hall de productos acabados y así como la otra no me había gustado para nada esta si me ha gustado cabe decir que huele bastante a cítrico deja la piel muy increíblemente suave no os lo podéis imaginar de tal modo que no me hizo falta echar crema después porque yo la tenía suave, la he hecho al cabo de unas horas y nos dice que las propiedades de sus activos limpian la piel, unifican el tono y aportan luminosidad dejando el rostro con una agradable sensación de confort totalmente y os digo luminosidad te la deja como si te la acabaras recién de hidratar con lo cual esta, la de frutos rojos no pero esta, vamos, recomendable totalmente que más, que más tengo por aquí bueno, he acabado esta loción corporal de leche de cabra que trae 7 mililitros no me ha dado para todo el cuerpo pero casi solo me ha quedado la zona de la rodilla para abajo sin poder aplicar ya que te da muchísima cantidad con 7 mililitros te da para muchísimo por lo menos en el caso de esta crema a mi me ha gustado la sensación yo la he utilizado para la cara una muestra y me decidí a usar la del cuerpo y me ha encantado no descarto comprarla ya os digo, si tienes la piel seca, ideal bueno, que más he acabado he acabado toallitas de refam estas tres, toallitas limpiadoras estas que voy a coger una para enseñaros nada más es perfumada y no dice nada especial trae una servilleta humedecida acaba de decir que a mi estas tres se como otras dos que voy a enseñar estas tres se me quedaron secas solo tenía húmeda una no sé si es porque tienen varios meses pero no las había viento hasta ahora pero se me han quedado secas con lo cual esas nada y las que si me han gustado son estas de refam también de Brazilian Nuit trae también la servilleta empapada la servilleta en la toallita y estas si que se han mantenido tiene un olor todavía huele como a flor limpia muy bien las manos y a mi me encantan también he acabado cinco muestritas que son iguales os voy a enseñar una nada más que es esta de Verlocher un serum vegetal para rugas y luminosidad traía cada uno un mililitro mililitro yo lo que he hecho ha sido como son los cinco de lo mismo de portarlo en un tarrito que tengo pequeño y lo usando porque así me resultaba más cómodo cabe decir que siempre que hidrata muchísimo lo único que te deja la piel un poquito con rojez sobre todo en zonas así más marcadas pero hidrata muchísimo no se si tengo ahí un bote entero para probar así más profundamente pero en principio salvo la rojez si que deja la piel muy hidratada te la deja con bastante luminosidad con lo cual tengo que probar el bote a fondo bueno otra muestra que he acabado que esta me la quiero comprar sí o sí es una crema de día de ciaja podéis verlo ahí de la leche de cabra que ves ahí que es para alugas por ejemplo traía a ver cuánta cantidad traía 10 mililitros da para bastantes veces por dentro nada es así huele bastante bien os puedo decir y la sensación que te deja sobre todo si tienes la piel mixta tirando a seca como es mi caso es que os deja una sensación hidratada totalmente os deja la piel suavísima después con lo cual tengo otro botecito de este pero seguro que me voy a comprar el bote de tamaño normal porque es totalmente recomendable y bueno hasta aquí este vídeo dura casi 10 minutos tengo más muestras para probar más muestras para acabar pero quería enseñaros primero a estas para que pudierais ir viendo mi experiencia y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado y le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!